Mi amor, escúchame por favor ¿Dónde? ¿Dónde estás amor? Son tantos días bebiendo Sin tu cariño sufriendo ¿Dónde? ¿Dónde estás amor? Son tantas noches de un soñón Sin tu desolviendo Ay mi amor, escucha esto En el fondo de una copa se acaba mi ser Como el humo de un cigarro que se consume He cansado de buscarte y no te puedo hallar Ya muriendo estoy, refugiado en un bar ¿Dónde? ¿Dónde estás amor? Son tantos días bebiendo Sin tu cariño sufriendo ¿Dónde? ¿Dónde estás amor? Son tantas noches de insomnio Sin tu beso muriendo Así es Tienes la buena vida Y ahora Los pelos fueron Así es En el fondo de una copa se acaba mi ser Como el humo de un cigarro que se consume Me he cansado de buscarte y no te puedo hallar Ya muriendo estoy, refugiado en un bar ¿Dónde? ¿Dónde estás amor? Son tantos días bebiendo Sin tu cariño sufriendo ¿Dónde? ¿Dónde estás amor? Son tantas noches de insomnio Sin tu beso muriendo No, 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 no No, 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 no Y para ti un amor ¡Báilalo! ¡Báilalo!